...y que habla de un tema bien importante para vosotros, ¿ya? Para nosotros los católicos, va a hablar del signo de la cruz, ¿ya? Esta cruz que está en nuestros templos, esta cruz que nosotros llevamos en el pecho, esta cruz que a veces somos cuestionados los católicos por otros hermanos, nuestros hermanos separados, y que a veces nos cuestionan, nos dicen, bueno, ese signo que usted lleva, hermano, en el cuello, eso recuerda la muerte del signo, no debiera llevármelo. Esa misma cruz. Entonces, esta cruz para nosotros, los católicos, es todo lo contrario, para nosotros es un signo de amor, es el signo de la nueva alianza, y es el paso a la vida eterna. Entonces, para nosotros, como grupo, y nace esta canción con ese mensaje potente de que es lo que es la cruz para nosotros, ¿ya? Así que, desde ahí nace este canto, desde ahí nace esta canción, y bueno, es una de las... es la canción que nosotros tenemos en este momento en las redes sociales por el cifrano que se llama Amor Crucificado. Y Dios en Amor, un beso. Un, dos, un, dos. Y Dios en Amor, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Y Dios en Amor. Un, dos, un, dos. Y Dios en Amor. Amén. 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 Amén.